Patio Scalp, paz, medio ambiente y sociedad. Patio Scalp, Patio Scalp, vive el movimiento en nuestro Patio Scalp. Hola, estamos aquí desde Campamento Impacta. Ahora estamos en la Feria PAY, que es Feria de Programas Especiales e Internacionales. Ahora podemos ver muchos stand, por ejemplo, el Diálogo de la Paz, hay otro de cada vez, pero el programa de Migrantes. Y nada, esperamos que puedan ver de estos más adelante y ya van a hacer un close-up de cada stand. Patio Scalp, vive el momento. Movimiento, 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 movimiento. Bueno, este stand es de programas internacionales, específicamente del programa Migrantes, como lo pueden ver ahí. Y en este caso, aquí fomentamos, mediante actividades, como por ejemplo, tendrá siendo, como bien dice nuestro método, el tema de la inclusión multicultural. Entonces, tenemos una actividad especial que se llama Charadeando por el Mundo. Entonces, ahí, tal cual como jugar charadas, los chicos eligen un continente, un delegado, y este delegado debe adivinar cuál de esos países es el que, en este caso, está atrás de él con su equipo. Y el ganador tiene este dulcito con el loguito del programa Migrantes. También, bueno, tenemos una actividad de ritmos que nos unen, que en este caso, para los que no saben y no conocen, los ritmos que nos unen siempre, siempre es uno de los hitos característicos del programa Migrantes. Ya que dicen que el idioma universal es el inglés, pero yo creo que el idioma universal es la música y la comida. En todos los países donde ustedes estén, 100%, esas dos no fallan. Entonces, bueno, también ahí tenemos un baile de acerejé, en donde los chicos ahí bailan, muestran sus cualidades ahí artísticas, donde también ganan un dulcito, por supuesto. Y ni siquiera les explico la actividad porque, obviamente, este es un ritmo que todos conocen y que, obviamente, también traspasa cualquier frontera. Así que, bueno, es una de las actividades que van a poder conseguir en el programa Migrantes y, así, en este caso, invitamos a todos a participar en ellas. ¿En qué consiste este stand? Este es el programa de género y aquí nos enfocamos principalmente en programas que vayan en pos de las mujeres y el reconocimiento de ellas mismas como entes de que son capaces de ser líderes de la misma forma que lo son los hombres y ser mujeres a las que ya no se les violente, porque dentro de nuestra sociedad sigue habiendo demasiada violencia de género y nuestros programas van en pos de eso. También, es que, bueno, en verdad, todos los programas que se tienen son distintos entre sí, se enfocan en distintas cosas. Tenemos Libre de ser yo, que van en contra de los estereotipos. Y también tenemos Su Mundo, Su Voz, que se basa en el empoderamiento femenino. Tenemos C4T, que se basa en que los hombres tomen conciencia de lo que es la violencia de género hoy en día y que aporten a un cambio verdadero dentro de la sociedad. Entonces, esos son los principales y de las que vamos a estar hablando hoy en día. Joaquín, cuéntanos, ¿en qué consiste este módulo? Estamos acá en el módulo del equipo Paz, compartiendo diálogos por la paz, mensajeros de la paz, reconocimiento scout del mundo y patrimonio. Actualmente, estamos ahí jugando charadas en donde los chicos tienen que, a través de habilidades dialógicas y habilidades de comunicación, descubrir conceptos relacionados al diálogo, en donde podemos encontrar migración, problemas relevantes en la sociedad, como falta del acceso a la salud y también en términos más simples. ¿Están los derechos humanos y los derechos...? ¿Qué pasa es que estoy diciendo en el lenguaje? ¿Pero las palabras que están ahí? ¿Voy por ahí? ¿De los niños o de los niñones? ¿De los niños? ¿Están los deberes y los derechos? ¿Los derechos de los niños? Sí. ¿Los derechos del niño? Ya. Ya. ¿Qué pasa cuando hablas con alguien? ¿Con alguien? ¿Ya? Sí. Ya, lo que se pide mucho y que va a estar en la profesión y va a estar gratis. ¿Lo que le falta que toque? Oye, lo que se está acabando. Ya. ¿Pero aquí lo que quieras? ¿Por qué? ¿Necesita a...? ¿Cuándo lo podés conseguir? ¿Cuándo lo podés conseguir? ¿Cuándo lo podés conseguir? ¿Cuándo lo podés conseguir? ¿Cómo se le llamará a alguien? ¿Una entrada? ¿Qué cosa? ¿Una entrada? ¿Una entrada? ¿No hay mucho? Sinónimo de entrada. ¿Puedes conseguirlo de manera fácil? A ver, espérense, contexto, ya. ¿No puede jugar de manera fácil? ¿Ahí tiene que ver con agua, no? Sí. ¿Pero qué tiene que ver con agua? ¿Qué pueden tener? A los tres para vos. ¿En África no visitan? Ah, yo tengo la... No, cámbialo. Camina, 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 camina. Ya, en África, en África. ¿Este no es decisión? No, estado permanente de los caminantes. Ahí es cuando yo te digo que... Que tengo mucha hambre. No, hambre de una... Sí. ¿Hambre de una? Entonces, con esto estamos buscando crear culturas de paz a través de educación, de diálogos y proyectos. Entonces, quédense atentos a programas internacionales porque allí vamos a estar dando más información durante estos días sobre el equipo Paz. Nacica, ¿cómo fue la experiencia de esta actividad de paz, de diálogo? Me gustan mucho las chorradas porque no es la primera vez que la hacemos y en verdad siempre es una muy buena actividad para conversar con los demás y llegar a un diálogo. Y me gusta porque siempre todos quedamos con ideas muy distintas de un mismo concepto y como el conjunto de esas ideas hacen que la persona pueda ganar las chorradas. Eso, me gusta mucho. Laura, cuéntanos, ¿cómo ustedes como Oficina de Escabar Mundial promueven los proyectos y las iniciativas que se bajan al continente americano y finalmente a los países? Sí, bueno, la labor que nosotros tenemos es de compartir la información, bajarla a los equipos nacionales y en verdad es en los equipos nacionales en quienes estamos confiando, a quienes les damos ese poder y les proveemos de la información y los materiales necesarios para que se replique la información cada nivel hasta llegar a cada grupo scout. Bueno, además hay toda una flexibilidad que implica que se puedan adaptar los proyectos porque la realidad de un país dista mucho de otro. Hay cosas similares, pero también hay diferencias. ¿Cómo promueven eso también? Sí, totalmente. Bueno, cuando nosotros en la Oficina Global diseñamos una iniciativa, algún programa mundial, procuramos que sea bastante general y enfatizamos en que es flexible y que debe, sin lugar a duda, ser adaptado a las realidades de cada país, incluso de cada territorio. Entonces, bueno, el marco que nosotros diseñamos, que nosotros proponemos a los países, hay de nuevo una gran confianza y una gran necesidad de los equipos nacionales de trabajar en realizarlo e incluso decidir. Esto es algo que le interesa a los jóvenes de nuestro país, sí o no, y identificar en qué momento también lo van a empezar a trabajar. De pronto hay países, por ejemplo, que un año están enfocados en programas de paz y entonces al siguiente año pueden trabajar los programas de medio ambiente y eso está bien porque se ajusta a la realidad nacional y la realidad de sus jóvenes. Y esa realidad, ¿cómo la has visto en Chile de la aplicación de los proyectos? Porque además, ¿con la creación de múltiples proyectos que hoy día hemos podido conocer? Sí, he aprendido este fin de semana que todos los programas que están promoviendo están alineados con su proyecto educativo, que está enfocado justamente en género, en medio ambiente, en paz y en igualdad de género. Entonces, me parece sumamente importante que al tener esas prioridades nacionales, definan cuáles son los programas que van a estar promoviendo. Me llevo con la sorpresa que tienen más de 30 programas internacionales que están promoviendo y que son muy diversos y lo que promueven mucho en Chile es que cada joven decide en qué quiere participar, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus realidades. Así que me parece grande eso que tengan una oferta muy variada que se ajusta al interés de cada joven en cada localidad. De allí también la importancia entonces de ustedes de visitar los países para conocer esas realidades y también desde esa propia realidad proyectar acciones que puedan ser replicadas. Sí, totalmente. Bueno, yo he venido a aprender, he venido a conocer cuál es la realidad ahora en Chile y a llevar esta voz. Ya me llevo la tarea de contar la historia de lo que está pasando en Chile y he descubierto cosas que nosotros no sabíamos en la oficina global o que otros países me han estado preguntando. Entonces, ahora estoy recolectando contactos para poder replicar esta información y que más gente se inspire. ¡Gracias! 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 Oye, cuéntanos, ¿en qué consiste este módulo? Bueno, este es Air Tribe, que es la tribu de la Tierra en español y tenemos tres desafíos. Aquí están, podemos ver, está Scout Go Solar, Champions for Nature y Plastic Tite Turners. Y son tres desafíos que nos invitan a cuidar el planeta, a buscar alternativas de energía sostenible y también quizá cambiar algunos hábitos de nuestra vida diaria que nos ayuden a cuidar el planeta y así ser parte de una tribu que es una tribu que es una tribu mundial de la Organización Mundial de Scout. ¿Qué están haciendo ahora los participantes recorriendo aquí el campo? Aquí estamos en la feria de especial, o sea, perdón, de programas internacionales y especiales. En estos, bueno, tenemos varios equipos trabajando, está el equipo género, equipo de Planeta Tierra, está el equipo Air Tribe, el equipo de Paz, por allá, y todos tenemos distintas actividades y juegos que... Hola, te vengo a interrumpir para una actividad. Ah, justo está en una actividad. Estamos en una actividad. Ya, en vivo, ya, démosle, ya. Ya. ¿Eres de la comunidad LCMT? No. Ya, ¿toma más de dos vasos de agua al día? Sí, ya, perfecto. Tomás. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahora yo te pregunto, ¿en qué actividad estás? En un bingo. Tengo que buscar a la gente con estas características, así que voy a volar. Bueno, y así es la cosa. Este es el bingo de vida sana, que están promoviendo hábitos saludables, etc. Eso, eso. Entonces, tenemos varias actividades, aquí hay un Memorice de naturaleza y biodiversidad chilena, y también un juego que tenemos allá, que es para explicar el efecto invernadero y cómo podemos utilizar también la energía solar. Súper. Gracias. Y ahora hay que explicarlo. ¿Tu nombre? Y alguien, ¿qué están aquí? A ver. Ah, aquí fue donde interrumpí. ¿Y a ver? Había que no desayunar. Vamos a escuchar a los dirigentes. ¿Competaste todo? Sí. Ah, muy bien. ¿Cuánto yo? ¿Cuánto yo? ¿Cuánto yo? ¿Cuánto yo? ¿Cuánto yo? Ah, no, eso yo lo dije. Estábamos buscando personas con estas características y no podía ser la misma persona. ¿Quién no va a asociar? Un plan asociado a términos de vida sana. Los programas internacionales específicamente de Olimpia, Nutrición, Clear Power Nutrition, Contrapeso, Hambre Cero, todo. Entonces, con esas temáticas las acciones y tenían que buscar gente que estuviese viviendo de esa forma, practicar deporte, ir al gimnasio. Que he venido en bicicleta, había una, pero la cambiamos por quien llegó en avión, porque aquí nadie llegó en bicicleta, así que para que fuera difícil los que llegaron en avión, había que averiguar y ubicar a quien tiene que vivir en avión.